Ella tiene a lo que me trae, que me distrae, que es loco me trae, pero te imagino sin ropa, los dos perdiendo el control Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con la canción, la canción, la canción Shakira y Karol G, siendo sincero, porque siempre soy sincero en las reacciones y lo quiero ser en esta Nunca escucho las canciones que reacciono antes, obviamente, y esta, lo único que he escuchado es que este fin de semana estuve en un local Y la pusieron, pero no era tipo discoteca, era un local, se escuchaba de fondo y algo escuché, creo que era como de reggaetón y tal Pero tampoco le presté atención porque sabía que la tenía que reaccionar, así que eso es lo único que he percibido de la canción Creo que era un reggaetón, así que vamos, no me espero más, muchas ganas de escuchar que han hecho Shakira y Karol G Entiendo que Shakira habrá hecho alguna pequeña referencia a toda su movida con Piqué Pero no creo, o espero por lo menos, opinión personal, que tampoco le dé mucha bola más a ese tema Creo que ya está, no hace falta nada más Vamos allá De momento empieza el videoclip original Muy guapo el videoclip de momento, algo diferente Momento, 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 referencia a Saco, lo único que lo lleva cantando, lo está cantando Karol G, pero referencia a Saco A Saco, a Saco, a lo que... a lo de Shakira Pero bueno, increíble como empieza el tema, increíble Ahora, ahora, ahora Durísima la instrumental Durísima la instrumental A ver, lo que sí que es verdad, yo sinceramente no comparto esta excusa de... Bueno, sí, pero ella factura, ella hace dinero, ella es muy empresaria porque... o sea, muy empresaria Sabe generar dinero y todo esto Ante la crítica de que le esté tirando en tantas canciones Yo a mí esa excusa no me vale porque es como, bueno, estamos hablando de diferentes cosas Lo que sí que es verdad O sea, viendo ahora, viendo ahora este tema, que además me está gustando mucho, o sea... Hay muchas canciones de Shakira que no me gustan De momento esta y cómo entra Shakira en este trozo, eh Verte con el huevo me dolió Oh, entra guapísimo Eh, lo que sí que es verdad Es que... Está, o sea, está exprimiendo todo este tema Que puedo estar de acuerdo o no Eh... pero... pero lo que es una realidad es que está exprimiendo Todo esto que le ha pasado pero a muerte, eh Una locura, una locura O sea, en este tema también he empezado diciendo Creo que no le va a volver a tirar Como que ya lo dejará en el pasado y todo No, 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 no Está otra vez tirando de este tema Increíble Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Fuera que ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Está guapísimo el tema, eh Me mola Y la instrumental es increíble Increíble Y aquí voy a dejar un momento Una pausa de lo que acaba de decir Para que me lo dejéis en los comentarios Porque de verdad que es una cosa Que esto que yo pienso Y quiero ver la opinión Y me gustaría que fueran opiniones No fanáticas Sino opiniones reales Porque lo pienso de verdad Y a ver cuál es vuestra opinión Lo que dice aquí Lo que dice justamente aquí Lo que tu novia me tiró Que yo no sé cuándo le ha tirado Clarachi a Shakira Pero bueno, si le tiró en alguna historia O lo que sea No lo sé No conozco esta historia Eso no da ni rabia Eso no da ni rabia Yo me río Yo me río Vosotros no creéis Hay un dicho que me encanta mucho Que es No hay mejor desprecio Que no hacer aprecio Lo que más duele es Realmente Realmente lo que más duele es Que pases de esa persona Porque quiere decir Que realmente no te importa nada Lleva cuatro canciones O más No sé Tirándole Eso creo que en el fondo Una cosa es lo que tú digas Pero eso en el fondo Lo que demuestra No es que Eso no da rabia Y yo me río Es decir Tus hechos no están demostrando Lo que tú dices Porque bajo mi parecer Cuando a ti algo te da igual De verdad No le dedicas cuatro o cinco canciones Fuego Y ahora lo que decía antes Ah sí Pero ella es inteligente Porque está sacando mucho dinero Eso es otro tema Ahora estamos hablando de una cosa Eso es otro tema De que sepa generar dinero Eso es otra cosa Ya hablaremos luego de eso Pero yo estoy hablando de Esta frase De lo emocional Eso no da rabia Yo me río No te acabo de creer Por tus hechos Por lo que estás haciendo Porque otra vez Le estás tirando a ella Y eso No hay mayor desprecio Que no hacer aprecio Yo me río Lo dicho Dejame en los comentarios Si opinas Y por favor No opiniones fanáticas De Shakira Es la mejor del mundo Ya lo sé A mí también me mola Shakira Algunos temas Otros no me molan Pero no estamos hablando de eso Fanatismos fuera Dejame en los comentarios Que opinas De psicológicamente Si me entiendes Lo que acabo de explicar Tengo tiempo Tengo tiempo Pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero Como deporte Y no nos la cuenta Lo yo No partí ni el pasaporte Estoy madura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero no hay Que yo soy idiota Se te olvido Que estoy en otra Y que te quedo grande La bichota Te quedo grande La bichota Papá Noel Te la tiraron Muy guapo Vaya planazo De Shakira aquí Cuidado El videoclip Muy 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 guay Me gusta mucho No, no, no La hizo Shakira Buenísima esta Buenísima esta Bueno, yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste Yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Vuelve contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición No me duele Quieres volver Ya lo suponía Dándole like A la foto mía Buscando por fuera La comida Yo diciendo Que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like A la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero Si ella supiera Que me buscas todavía No creo que sea un tema Super pegadizo Sinceramente No creo que sea un tema Super pegadizo Pero es un temazo De la hostia Es un temazo De la hostia Guapísimo Guapísimo O sea Creo que la de Shakira Con Bizarrap Es mucho más pegadizo Y que pegará mucho más Que está pegando mucho más En las discotecas Y esta Dentro de que es un temazo Que va a tener un montón De visitas Porque por lo que representa Karol G Shakira Haciendo un tema De todo este tema Ta 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 Pero a nivel de Pegadizo No lo es tanto Pero Es un temazo Me encanta Me encanta Me encanta Los ritmos La instrumental El videoclip Lo empoderadas Que están en el video Guau Bebé que fue Pues que muy tragadito Estoy buscando un melao Si sabes que yo errores No repito Dime Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos Yo te tenía bonito Mi amor Es que usted se alejó mucho Y yo de lejos No veo bebé Te coge ma Pero te coge Durísimo 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 El tema Barranquilla Me da yo Tremendo temazo De Shakira Y de Karol G TQG Sinceramente Ahora a lo mejor Decís Este tío es imbécil Pero no sé ¿Qué quiere decir? TQG Te quiero No sé qué No sé No sé No sé qué decirte QG Déjame en los comentarios También Tremendo temazo Y sí que es verdad Que Shakira Como de una manera Real Se ha metido A fondo En la música De nuevo O sea Quiero decir Entiéndeme Con lo Con lo nuevo Con Bizarrap Con ahora Con Karol G Se ha metido Ya no de Haciendo temas Que Shakira Jugaba un poco eso Claro Llevan muchísimos años Haciendo música Shakira Muchísimos Muchísimas años De carrera musical Claro Esto tiene No el peligro No el peligro Obviamente Sino el transcurso natural De que al final Te vas haciendo más mayor Y van apareciendo nuevos Que ocupan esa generación De gente joven ¿No? Lo natural de la vida Hostia Hostia Con esto Con todo este tema Y todo esto Que está haciendo Efectivamente negocio ¿Cómo ha conseguido De repente hacer como Cloc 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 Y meterse de nuevo En la generación Joven Y todo Increíble Y además Con toda la verdad Del mundo De que el tema suena No ves una persona Desubicada en este tema No, no, no Ves que es un temazo Que lo hace increíble El videoclip Como baila Brutal Brutal el tema Déjame en los comentarios Todo lo que he preguntado Nos vemos mañana En la siguiente reacción Y suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Un besito a donde estés Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Pero yo quiero que tú Que tú te vengas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te hablaron de mí Un segundo Un segundo